Hola, gracias a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, pues aquí me encuentro transmitiendo, bueno, no transmitiendo, sino grabando aquí, mientras ando haciendo las compras. Pues ya me eché un clavado en el debate y la verdad no entiendo qué me hizo echarme un clavado en el debate, que veo las tendencias en YouTube y son, no, AMLO dejó callado a fulano, dejó callado a perengano, o sea, no sé qué chinche debate está viendo la gente o qué chinche debate vio la gente, porque no, o sea, créanme que me hizo echarme otras dos horas de debate para tomar notas de todo esto y ahorita déjenme organizo y vamos a ver qué onda. Pues miren, la verdad yo no vi que AMLO propusiera algo nuevo o que por lo menos explicara algo de cómo piensa solucionar las pocas cosas que propone y que no son un disparate. Ahorita no tengo a la mano mi revista, mis apuntes, pero la verdad sí lo vi a detalle, o sea, sí vi a detalle el debate. No propone nada nuevo, no propone más que cosas, cómo decirlas, demonios populistas, o sea, lo que la gente quiere oír, voy a subir el, cómo se dice, el salario mínimo, que todos lo dijeron, es más, hasta Anaya dijo que lo iba a subir a 100. Ahora, no sabe ni siquiera qué es lo que implica. La unidad, mejor dicho, el salario mínimo en México es más que todo una unidad de medida. De hecho, los créditos, los créditos de Infonavit, si subieran el salario mínimo, todos los que están pagando una casa de Infonavit estarían siendo afectadísimos. Porque en el porcentaje, en el porcentaje que subiera el salario mínimo, subirían sus créditos, lo que ellos deben, este, cómo la ven desde ahí. O sea, no es proponer así nada más al chingazo. Algunas cosas que propuso, por ejemplo, Bronco, no están alejadas de la realidad. Lo que pasa es que él de plano anda en otro nivel. A mí me dio risa que mencionara otra vez lo de cortar las manos y ahora a los corruptos adobaneros. La verdad, lo que mencionó acerca, y mencionaron varios, y de entre ellos también fue AMLO, es fortalecer el campo mexicano y destetarnos, como dijo Bronco, de Estados Unidos. No depender, porque en el calor del debate sí se le dijo a Anaya, sobre todo Anaya, que fue el que dijo que había que poner las cosas sobre la mesa. Este, pues que, si nos enfrascaríamos en una batalla comercial. Y pues así el fregazo, pues sí, la verdad, sí se siente medio gacho. Cuando le dices, es que dejamos de comprar el maíz a Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué no estamos produciendo nosotros el maíz? Eso es lo que debe preocupar. Dice, creo que sí era el Bronco, que en Estados Unidos la producción del maíz está subsidiada. Acá en México, la bronca es que todos los productores, no está subsidiada la producción, sino que es un proteccionismo en el aspecto de que, ay, no se te dio tu cosecha, tenga tu dinero, ten un dinero ahí para que te alivianes. Que, la verdad, la gente se acostumbra a no hacer ni madre. Y por eso es que estamos como estamos, porque yo sé de buena fuente, en algunos lugares, también del norte, no nada más del sur, que se les daban sementales de ganado, y lo que hacían es que, lo que hacían era que se los comían. O sea, en lugar de empezar a producir terneros, pues de calidad, no, se lo comían. O sea, les llevaban el semental y se lo comían, en lugar de cruzarlo y reproducirlo. Y también, este, en el sur, y les digo, de buena fuente, que, pues, llegaba la época de la cosecha, llegaba la época de la cosecha, y no habían hecho ni madre, y decían, no, no se me dio, no se me dio la cosecha, entonces, pues, denme, denme, denme dinero, porque no se me dio. Pero realmente no habían hecho ni madre en todo el año, o sea, y también, pues, corruptamente los, los agentes de la, creo que de la reforma agraria, eran los que permitían ese tipo de cosas, porque bien sabían, pues, que no se habían movido ni un dedo. Digo, sé de esto, porque yo tuve parientes en la reforma agraria, y veían todos este tipo de cosas. Entonces, no es, no es cosa de, de, de que la política esté mal, lo que está mal es la forma de pensar del mexicano. Sí hay que dar trabajo al mexicano, porque por eso es que se va. Los salarios, los salarios mínimos, como les digo, es una mera referencia, no podemos vivir con lo que, con lo que se dice. Ahí, échenle cuentas, yo calculo que una familia de cuatro miembros, sí, de cuatro miembros, papá, mamá y dos hijos, papá y mamá y cinco hijos, un carro modesto, una casa modesta, entretenimiento básico, y básico me refiero a Netflix, internet y teléfono, necesita, necesita de que el papá solo gane 25 mil pesos. Y digo, el papá solo, porque implicaría que uno solo de ellos se tendría que mover. Porque, si ambos trabajan, ambos tienen que moverse, ambos tienen que gastar en transporte, y entonces no son 25 mil lo que tendrían que ganar combinado, tendrían que ganar más. Entonces, ahí divídanle, divídanle, este, en días y horas, háganme el favor, porque digo, pues ahorita ando aquí en el, en el mandado, pero así es la realidad, una familia de cuatro personas, con una casa modesta, un carro nuevo modesto, y escuelas modestas, todo, todo modesto, pero estamos hablando de todo, todo muy modesto, pero básico, o sea, entretenimiento básico, casa muy básica, carro también muy básico, son 25 mil pesos de ingreso mensual, y no está, no, no es exagerado, es muy básico, la verdad, no, no son lujos. Díganme, ¿Quién gana ahorita 25 mil pesos mensuales? Bueno chicos, yo creo que, este, ah bueno, ¿qué más pudiera decirles? Entonces, pues respecto a la frontera y respecto a las cosas con Trump y con Estados Unidos, pues la relación está, está rota, está rota, pero aquí hay un detalle que yo sí vi, y que hizo notar, este, ay Dios, ahorita, ¿por qué me alejé de mis notas? Entonces, este, cuando pensamos en Estados Unidos y en la última administración, nos hemos dado cuenta de que ya han roto la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchos tratados previos, o sea, que ya tenían, pero el Tratado de Libre Comercio no ha terminado de romperse, o sea, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde es de donde tenemos agarrado Estados Unidos, y por lo cual quieren renegociar o permiten renegociar el Tratado de Libre Comercio. No podemos pensar que si otros tratados los han cortado ya de tajo, porque el Tratado de Libre Comercio no han hecho con esto, este, pues cortarlo, ¿verdad? Este, pues se necesita, se necesita, este, saber qué es eso que ellos necesitan de nosotros, porque es real, algo, algo hay, y este, que todavía Estados Unidos necesita de México, y no podemos rendirnos así nada más. Ahora, no es el único chinche país en el mundo, sabemos que somos vecinos, pero no es el único país, entonces, que si les dejamos de comprar el maíz, no nos van a comprar aguacate, el aguacate se vende solo, yo sé que otros países van a querer comprarnos aguacate, o sea, no sean llorones. Entonces, este, para que no, este, le tengan miedo a una guerra, una guerra comercial. Creo que es todo lo que ahorita así recuerdo, en cuanto a seguridad, también es igual, hay que cambiar la idiosincrasia del mexicano, porque el mexicano ve por sí mismo, para sí mismo, y no ve por los demás, entonces, este, desde ese punto de vista es donde, donde estamos fregados, estamos fregados porque no pensamos por los demás, primero pensamos por nosotros mismos, y por eso es que se cometen muchas burradas, ¿sí? Bueno, entonces, para ya no estar haciendo más anuncios aquí de, de la Soriana, este, es todo por hoy, eh, chequen los canales, acabo de, eh, subí un, un, un video de cómo colorear digitalmente los primeros pasos, entonces, pues, échenle un vistazo. Saludos a todos, cuídense mucho, y, pues, dejen sus comentarios. Hasta luego.